Aquí está el documento de la COFEPRIS autorizando este producto, así como los guantes a los que hice referencial, o sea, son cubrebocas y guantes. Y la agencia estadounidense FDA también ha publicado que nuestro proveedor de China, en este caso el consorcio Wanshu-Powocom, cumple la equivalencia China-Estados Unidos, KN95-N95. Entonces, al día de hoy, ese es el primer vuelo que tenemos, en este momento está despegando el segundo. Lo que vamos a recibir de este segundo, el día de mañana tenemos el segundo vuelo, vamos a recibir mascarillas o cubrebocas, como les decimos acá, vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad u otras enfermedades que puedan ser delicadas y estará llegando mañana en la noche. Entonces, síntesis, estos son los antecedentes y es el avance que tenemos. Queremos agradecer a la República Popular de China la prontitud con la que se ha atendido este planteamiento por parte de México. Gracias. 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 Gracias.